Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a hacer es una composición. Parto de esta foto de una parte de lo que es Puerta Oscura en Málaga, con la bogambilia cayendo sobre el muro. Pero el cuadro, aunque me inspire en una parte de algo real, lo voy a componer. Vamos a poder ver el mar al fondo y vamos a hacer un poquito lo que es un paisaje más urbano y menos rural. Un lienzo grande, para que se vea más. Y bueno, horas de trabajo por delante. Muy bien, pues me voy a poner a ello, voy a preparar los colores y nos ponemos a pintar enseguida lo primero, el boceto. Bien, tras hacer un ligero boceto con un lápiz, pues lo que hago ahora es dar el plano más alejado al observador, que es el cielo. Para ello, bueno, pues se da una base con el azul bahía y he ido degradando hacia la parte de la línea de horizonte, que está más o menos en el centro. Y ahora con blanco y extender, y también blanco, pues voy dando un poco más de intensidad o menos intensidad, las nubes, voy dando y ahora lo veremos difuminando. Me lo voy trazando. En la línea de horizonte la marco un poco más intensa, luego si acaso se difumina. Y bueno, el mar en este caso está alejado, con lo cual pues se ve como si estuviera en calma. Y solo, pues bueno, recordaros que la pincelada debe ser en horizontal, si no se nos cae el agua del cuadro. Y vamos ahí, pues eso, dando, marcando. Sabéis que detrás del boceto, lo primero siempre es ir manchando, ir dando cada zona su color. Por eso, pues por aquí vamos trazándolo donde van a ir los cipreses. En este caso le he dado con el verde inglés y el extender. Y voy a la vez marcando. Aunque en puerta oscura tiene los caminos en piedra, como quería hacerlo como si fuera de arena, para que tenga más luminosidad y no sea tan frío como la piedra. En mi cuadro, pues lo diseño como yo quiero. Más que nada, para reflejar la luz de Málaga, ¿no? El sol que tiene prácticamente todo el año. Aquí al fondo, pues bueno, me voy marcando lo que son el árbol de la pimienta, que también hay muchos allí. Y poco a poco, pues vamos dando cada zona su color. Es un manchado, lo único, pues bueno, deciros. Estoy poniendo la voz tras haber hecho un resumen. Está también en zona, vamos a cámara rápida. Y bueno, me ha costado físicamente, me ha salido caro pintar para que la cámara lo viera mejor en esta postura. Con lo cual, avisaros que a partir de ahora, pues los que son paisajes o cuadros mucho de más horas de trabajo, pues los haré en el caballete para no tener recaídas. Espero que no os importe, pero físicamente me sale muy, muy caro. Bueno, me voy trazando. Me he dejado el mechero de la chimenea ahí. Suelo dejarlo ahí en medio para cuando me tengo que levantar a por algún color o por otra cosa y se me olvida quitarlo. Bueno, pues más o menos ya sabéis mis trucos. En la ladera, Puerta Oscura está abajo, en la ladera donde está la Alcazaba de Málaga, y tiene como tres bancales. Entonces, todo este muro de contención es de piedra y dos bancales está con la piedra más cortada en cantera y la base, que hace más también de contrafuerte, pues está en piedra natural, o sea, cortada tal como sale. Bien, por ahí atrás van lo que son los eucaliptos también de Málaga. Vamos rellenando. Esto realmente es ir manchando. Y no tiene mayor misterio. Es ir tapando todas las partes blancas del lienzo. Vamos dando aproximadamente a cada zona el color que va a tener. Esto que hay en la base, bueno, está en cuesta, y es pues para el agua de escorrentía, el agua de lluvia, esta que llueve rápido y toda va hacia abajo, cuesta abajo, pues es un canal donde se recoge ese agua y se va canalizando. Aquí estoy corrigiendo lo que es el punto de fuga que está en la línea de horizonte. Recordad siempre que la línea de horizonte coincide con la altura del ojo del observador y ahí justo en el centro del cuadro, más o menos, es donde he situado el punto de fuga, donde las líneas de arquitectura pues tienden a ir. Son líneas imaginarias, pero que os sirva de referencia. Y aquí pues bueno, vamos marcando a este otro lado. Voy haciendo todo un poco más pequeño de lo que será posteriormente, o sea, en menos altura, para no pasarme. Y me voy marcando lo que va a formar parte de un fondo. Y ahora pues vamos rellenando. También he querido hacer un poco, dentro de lo que me estoy inventando toda esta parte, quería remarcar lo que es el jardín botánico de Málaga, que está muy cerquita del lugar este que estoy pintando, que está en el parque y donde hay gran variedad de plantas. Y sobre todo luego aquí en primer plano lo dejo más pequeñito el árbol, que va a ser un jacarandá. También hay muchísimos en Málaga. Bien, vamos dando lo que va a ser pequeñas ramas de árboles del fondo. Ahora cuando le pinte encima apenas se apreciarán, pero ahí está. Y me voy marcando, marcando la sombra a la izquierda, es obvio que la luz nos queda a la derecha. Vamos dando más intensidad a las zonas de sombra y así poco a poco nos va a resultar más fácil ir definiendo. Bien, ya lo que estamos haciendo es definiendo este fondo ahí, a lo lejos. Hay menos contraste, al estar más lejos no lo vemos tan claro. Y vamos ahora poco a poco haciendo lo que son los cipreses. Con la pincelada entrecortada, una pincelada impresionista y lo mismo, lo de siempre tres capas. Vamos de oscuro a claro y al hacerlo, pues hacemos que contrasten la posición de uno con el que tiene detrás o delante. El claro, pues bueno, el negro con el... El oscuro lo hago con el negro y el verde inglés y luego hago verde inglés y luego ya con el claro, pues voy mezclando a lo mejor un poco de blanco con el manzana, voy definiendo. Os voy a hacer estos de la izquierda y a lo de la derecha no tiene sentido que lo veáis porque ya viendo estos cuatro ya sabéis hacer los otros tres de la derecha. No hace falta que los haga. Solo, pues eso, que haya armonía y coherencia entre luces y sombra, que la luz venga en el cuadro del mismo lugar porque hay un solo sol. Vamos a terminar con este y dando ya esto, pues bueno, saltamos y no tenéis que ver repetido el lado derecho porque es más de lo mismo. Bien, los eucaliptos lo mismo, están muy alejados, entonces es más o menos ir difuminando, ir dando pincelada y aquí nuevamente me he vuelto a dejar, lo siento, esta vez se me ha escapado, pero bueno, las líneas de horizonte de ahí arriba, veis que van inclinadas, ay, perdón, las líneas de fuga, van que tienen que ir al punto de horizonte, pues en el punto de fuga que está en la línea de horizonte, me estoy haciendo el lío, pero bueno. Aquí las piedras están más alejadas, eso es una escalinata que va a cuesta arriba y apenas se ven, pero bueno, más o menos hay que definirlas, no con tanto detalle como las que tenemos en primer plano o cerca del observador, que es donde vemos los detalles y ya posteriormente, pues lo que hacemos es marcar las plantas que caen sobre ellas y bueno, pero de siempre, empezamos en tres tonalidades, de lo oscuro al claro, vamos con el negro, vamos dando un verde oliva y luego pues un verde manzana y así vamos haciendo, pues ese volumen, ese relieve. Aquí ocurre lo mismo, en el otro lado de la escalera y ya pues estoy utilizando un lengua de gato, pero ahora pues por ejemplo, cuanto más cerca esté del observador, ya utilizaré un pincel redondo para ir definiendo mejor lo de la luz y que destaque de mejor manera. ¿Veis? Ahora estoy dando más luminosidad y sí es bueno que no esté del todo seco a la pintura porque así se entremezcla y parece más natural todo. Aunque posteriormente, ya cuando acabe, le haremos el color de las flores, de la bugambilia que cae, pero si lo metiera ahora, ya sabéis que verde y fucsia o verde y rojo, pues me iba a salir marrón. Marco nuevamente las líneas que fugan al punto de fuga que está en la línea de horizonte y con el lateral del pincel plano, ay, perdón, me voy marcando lo que son esta piedra de cantera. Están como en tres bancales, dos de ellos de piedra cortada y el otro piedra más natural. Es importante siempre ir marcando zonas de luces y sombras, como el gris por un lado es muy frío, no tiene calidez. Por otro lado, la piedra típica de Málaga es caliza pura, vamos. Entonces, dándole ahora un toque con el ocre, pues le vamos a dar, veis, un poquito más de calidez a lo que estamos haciendo. Quieres que no, pues un muro de piedra es un muro de piedra. Y bien, pero siempre teniendo en cuenta y marcando la luz, aunque luego ahora, ya que estamos dando luz, marcaremos también un poquito de sombra e iremos equilibrando uno a uno. Es un trabajo un poco más tedioso porque hay que ir uno por uno, pero con paciencia se consigue. Dándoles toques con el ocre y ahora, pues con el gris me vuelvo a marcar en los laterales, zonas de unión y ahora también en la base. La base así hacia arriba y vamos. Ahora nos toca continuar, pero me voy a marcar las zonas de sombra de las jardineras que hacen de baranda en la escalera. Que no vemos la escalera porque es como si hubiéramos dado unos cuantos pasos hacia adelante. Y estamos en paralelo con ella. Cuando me pedisteis la bugambilia, pues es que me vino enseguida esta imagen. Quieras que no siempre tienes las imágenes de cuando eres pequeña y de tu primera infancia, tu juventud, todo en mente. Entonces, esas fachadas llenas de bugambilia cayendo de Málaga, pues sentí la necesidad de hacerla. Una vez que veo algo claro en mente, pues luego sí me encanta plasmarlo con la pintura. Aquí se me ha movido, lo siento. Pero bueno, seguimos con el siguiente bancal. Y bueno, tampoco hay que ponerse ahora a hacer que veáis uno por uno porque es más de lo mismo. y tampoco se pretende que os aburráis con el cuadro. Solo, pues bueno, a la hora de hacer muros de piedra que tengáis en cuenta que sí hay que poner esmero en ir diferenciando piedra por piedra y bueno, pues bueno, es un trabajo más de más paciencia. pero no hay que tener prisa, siempre tenemos prisa en pintar siempre las flores lo primero cuando a lo mejor es el decorado y es lo último que vamos a hacer. En este caso lo mismo. ¿Veis la diferencia? Voy a hacer unas cuantas, no voy a hacer toda esta parte de abajo del contrafuerte, pero la pincelada la pincelada que damos para destacar que la roca de abajo no es cortada pues es más como punto es más impresionista. Es lo mismo el contraste entre luces y sombras al estar picada pues es más fuerte y vamos también diferenciando lo que es pues el cemento de unión las grietas que hay entre una y otra. y vamos jugando lo mismo pues con un blanco sucio los grises también daré toque con el ocre y un poquito más. Vamos ahí hacia esto. Bien, más o menos ya me las he dejado marcadas y lo que hago ahora es acentuar aquí al fondo con el negro la zona de sombra para que esté húmedo y ya empiece a meter un verde oliva y voy haciendo pues esa primera fase de lo que es el verde de la bogambilia. Luego esta segunda es lo mismo damos el negro vamos mezclando con un pecel redondo el verde oliva para que se intercale y ahora pues con el verde manzana pues lo vamos dando los toques de luz en la parte más alejada con menos definición y a cuanto más te acercas al observador pues con más definición así conseguimos más volumen dando estas tres capas de tonos en los verdes si dais más pues todavía más aquí con un poquito del verde y amarillo pues así iluminamos y vamos consiguiéndolo poquito a poco estas que caen vamos a hacer caídas y continúo la sombra en la zona de contacto de las que están tocando pues es más intensa voy también aquí sombreando lo que son las jardineras o la vegetación que hay en la jardinera y cambiaré el verde para darle un poquito más de fuerza voy a dejar que seque y vamos marcando así vamos con las zonas de luces y sombras vamos también insinuando que lo que hay detrás es una escalera jugamos con ello ahora me lo marco cuando se seque pues lo pinto aquí abajo hay un banco hecho de obra está sobre la canaleta de las aguas pero también sirve empezamos con la gambilia pues lo mismo en tres tonalidades empezamos con un oscuro que es el frambuesa luego el magenta y luego mezclo el magenta con blanco para iluminar vamos a ir ya salimos entramos ya sabéis cómo funciona y los pinchos que tienen las bogambilias que pinchan un montón pero bueno vamos a ir dando y ya aquí vamos iluminando y así conseguimos más doy un poquito más de ocre para que parezca más caliza sabéis que es muy más amarilla la caliza vamos dando el movimiento del pincel es el que me va indicando más o menos lo que va a ser el volumen lo que estoy pintando como es un banco pues cada cara va con un lado voy a dar aquí un poco de ocre para que no sea todo eso y me voy marcando las sombras de los árboles que tengo a la derecha marco más intensa la sombra y la bogambilia de aquí atrás que es más de lo mismo ahora si me defino ya que está seco me defino mejor las jardineras y hago lo mismo veis iluminando con amarillo la vida que adquiere el verde me estoy proyectando la sombra de este ciprés y poco a poco vamos a ir dando ya sabéis que en el aire en el viento muchas veces hay semillas se van depositando en fachadas tejados y de vez en cuando pues aparecen estas pequeñas plantitas entre las ranuras lo cual lo hace también más natural vamos ahora que ya tengo sombras proyectadas también me interesa ir acentuando luces ¿no? es mayor y se ve mejor aquí entre un ciprés y otro pues meto un arbolito este de primer plano lo haré luego más grande pero ahora primero me voy a trazar lo que es el seto de la legustre del paseo para no y como está en sombra pues va en ese sentido y va de menos de más a menos vamos para que se vea ¿no? tenemos cantidad de vegetación es un clima subtropical un clima bárbaro el de Málaga con lo cual en vegetación pues es súper rica y quería plasmarlo en esta zona también poner un poquito de lo que he dicho antes de este jardín botánico que hay aquí iluminando al dar mayor contraste entre luz y sombra estoy hablando diciendo que a la vez hay también es un día muy soleado hay mucha luz cuanto mayor es el contraste pues es que hay más sol y aquí ya poco a poco me voy marcando el árbol ya más grande ya que he pintado todo lo demás añado las ramas y lo mismo sombra a la izquierda luz a la derecha quería también hacer honor al jacarandá ahora en primavera me lo imagino en primavera y en otoño en octubre también suelen florecer y son verdaderos ramilletes de campanillas moradas y también quería plasmarlo esta parte me la estoy inventando la de la izquierda me inspira un poco en una zona pero está pues estoy ubicando cosas de allí realmente este paseo tiene cantidad de sombra o sea que los árboles son centenarios y y es muy agradable pasear por ahí acentúo las sombras y una vez que termine esta parte inferior de los jardines pues ya me pondré a pintar lo que es la el jacarandá lo mismo lo haremos también en tres tonos para conseguir más volumen cuando está en flor el jacarandá tiene pocas hojas verdes y cogemos pues mezclando el violeta con un poco de frambuesa como tonalidad oscura luego le doy el violeta encima y luego violeta con blanco y así conseguimos ese ese contraste y es cuestión de lo mismo bien bueno aquí me estoy marcando la sombra que proyecta pero bueno hay que tener en cuenta el suelo es debemos hacer la pincelada en horizontal que es otra forma de ir marcando que es lo que estoy pintando y la proyección ahora está estoy usando negro con un poco de del extender con lo cual me queda muy muy fuerte pero ahora pues bueno con un poco de pincel seco ya me voy marcando la sombra del de este lateral y con pincel seco y húmedo pues voy dando encima y lo voy repasando todo solo deciros bueno pues que si os ha gustado dentro de que ha sido un cuadro de muchísimas horas de trabajo pues ya sabéis le dais al dedo arriba y bueno recordaros que bueno seguramente los siguientes que me dedique a a paisajes y todo pues lo haré en caballete ya sabéis la razón porque además en plena cuarentena es que no he podido ni atenderme el fisioterapeuta o sea que pero bueno aquí lo que hago es ir marcando zonas de luz para que me contrasten con las zonas de sombra y ya poco más son cuatro de toques finales y aquí hay un poquito pincel seco encima para que no sea tan exagerada y brusca la pincelada y nada más ya sabéis si os ha gustado le dais al dedo arriba aquí y espero veros en el próximo vídeo besito fuerte a todos aquí lo tenéis terminado hasta la próxima más hasta la próxima ¡Gracias!